No me dejes estar solo, no quiero sufrir, vivir todo este tiempo sin tu amor Me ha sido tan difícil porque estoy herido por un aguijón que es todo tu cariño Y se clavó tan fuerte en este corazón Y se clavó tan fuerte en este corazón Y tu mirada la llevo encima, la llevo atada a mi corazón Y para siempre se va a dormir, está clavado como un aguijón Pero esta herida que llevo encima, no pesa nada, solo es dolor Y todo el peso de tu mentira, toda la vida va a estar sobre vos Mujer, no me dejes así por favor No me dejes estar solo, no quiero sufrir Porque vivir es mi amor, una tortura para mí Si vos no estás conmigo, no puedo dormir, no puedo respirar Prefiero yo dejar que el aguijón me mate y así pronto olvidar Y tu mirada la llevo encima, la llevo atada a mi corazón Y para siempre se va a dormir, está clavada como un aguijón Pero esta herida que llevo encima, no pesa nada, solo es dolor Y todo el peso de tu mentira, toda la vida va a estar sobre vos Va a estar sobre vos ¡Bravo!